Y en otro caso, con el estilo 10. El estilo 10 es el siguiente. Aquí te dan esto, ¿no? Juan dijo... Dos puntos. Se abre paréntesis. En inglés no ha habido la reportage speech. Pues tú, Juan dijo... ¿Tú has agado o no? ¿Eh? ¿Caus? No. Para la bajada. La comida. Se trata de reducirlo. De modo que quede en cero. Aquí, aquí, aquí. Tú puedes cambiar las filas. ¿Cómo? Si no. Tú puedes cambiar las filas como a ti te dé la gana. ¿Vale? También las voy a cambiar. Además es complemento directo. Si no tienes cuenta, no tienes eso. Entonces aquí, ¿qué hago? Hago. Esto es fácil, ¿no? Sumo estas dos. Este es dos más F1. La primera la lejo igual. Yo, sobre todo, me guío mucho por el tema de... Tienes preposición o tienes preposición. Esto más esto, cero. ¿Vale? Esto más esto. A mí eso me ha ayudado mucho. Menos tres. Cuando he tenido que hacerlo más. Esto más esto, tres. Esto más esto, siete. Ya te voy a hacer. F3 menos 2 es F1. Que sería resta. Esta menos 2 veces esta. Cero. Esta menos 2 veces esta. Sería 3. Esta. No, sería esta. Paso 2 veces esta. Perdón. Y ahora aquí quedaría que subo las dos. Porque has de hacer una cosa y no la hay. Si subo las dos, me quedo solo cero. Bueno, pues si te quedan todas las filas cero, es compatible indeterminado. Entonces, ¿qué es compatible indeterminado? Si te quedaran estos tres ceros y un número aquí, sería incompatible. Un número K distinto de cero. ¿Qué tarda en hacer esto? De nada que os pasa. Yo creo que tengo que poner el determinante porque si me ha dado bien, te tenía que hacer. Sí, este sí me ha dado bien. Y luego cambió la columna. Te tenía que dar. Pero también, tío. ¿Qué tío? Bonita tía. Sí, tío guapo, ¿eh? Tío, pero guapo, guapo. Gracias.